Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuál será la causa de los nódulos en la tiroides? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, nos han preguntado en Metabolismo TV, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de los nódulos en la tiroides? Una persona va al médico, el médico le manda hacer un sonograma, un análisis de la tiroides y encuentra que tiene nódulos, ¿no? Esos nódulos entonces traen unas sospechas y entonces hay que hacerle una biopsia y ver si el nódulo es canceroso, si no es canceroso y demás. Generalmente la mayoría no son cancerosos, pero el nódulo significa algo en la tiroides. Así que vamos a hablar un momentito de cómo funciona la tiroides y cuáles pueden ser las causas de los nódulos en la tiroides. Mi experiencia está basada en lo que hemos experimentado dentro del sistema NaturalSlim. NaturalSlim es un sistema que por cierto ya está en México, ya está en México operando, vamos a hacer un episodio especial nada más que para lanzarlo especial, pero ya NaturalSlim está en México operando de forma oficial con personal entrenado por nosotros, consultores certificados de metabolismo y se trabaja con todos estos temas de ayudar a una persona a controlar los problemas de hipotiroidismo, hipertiroidismo y todo ese tipo de cosas, ¿no?, con la idea de controlar el metabolismo. Ahora, ¿cuáles son las causas de los nódulos? Nosotros hemos estado acostumbrados, y voy a la pizarra un momentito, que dentro del sistema NaturalSlim, pues NaturalSlim ha atendido ya, en Puerto Rico por ejemplo tenemos 4 NaturalSlim, NaturalSlim, son unas operaciones grandes, 500 metros cuadrados, son como 4.500 o 5.000 pies cuadrados cada una y se atienden en un NaturalSlim, se deben atender como unas 300, 400 personas por semana. Así que entre los 4, pues nosotros atendemos entre 1200 a 1600 personas semanalmente, ¿no? Cuando usted atiende tantas personas todas las semanas llega un momento que uno empieza a aprender, uno empieza a aprender sobre la experiencia de lo que están viviendo esas personas que lo vienen a visitar a uno. Cuando una persona está pagando para recibir un servicio que le ayude a adelgazar, pues es mejor que lo que usted le recomiende funcione, porque si no la persona se va a poner bien, bien molesta porque está pagando su lana, como dicen en México, o su dinerito o los chavitos como decimos acá en Puerto Rico, ¿no? El tema es que los nódulos en la tiroides es una de las cosas que más nosotros nos reportan las personas que vienen con obesidad o con diabetes nos reportan cuando llenan su primera forma en NaturalSlim, muchas veces nos reportan que el médico les dijo que tienen nódulos en la tiroides, ¿no?, y que están preocupados porque están por hacer una biopsia o que a lo mejor sale canceroso. Así que los nódulos en la tiroides es algo que causa preocupación, ¿no? Los médicos se preocupan porque saben que en algunos casos ese nódulo puede ser canceroso y habría que extirpar la tiroides o algo así, ¿no? Ahora, vamos a hablar un momentito de cuáles son o cuáles pueden ser las causas. La experiencia mía, la de Frank Suárez como especialista en obesidad y metabolismo viendo miles de personas semanalmente dentro de NaturalSlim y recibiendo los reportes de los resultados es que los nódulos en la tiroides, ¿ok? Los nódulos en la tiroides, si usted pone el cuerpo así, pone la tiroides aquí, la tiroides tiene una forma algo así, es como una, parece una mariposa, ¿ok? Y esa tiroides empieza a hacer como unos nódulitos, como unas montañitas de carne que se levantan, ¿no? Esos nódulos lo que es curioso es que las personas que han venido al sistema NaturalSlim cuando empiezan a adelgazar y arreglan su metabolismo y reganan su salud en cuestión de 2, 3, 4, 5, 6 semanas, a veces 8 semanas, los nódulos empiezan a desaparecer o empiezan inclusive a ponerse más pequeños. Por ejemplo tengo una señora hace poco que me dijo, me dijo, mire Don Frank yo quiero que usted vea este reporte de mis nódulos. Acababa de llegar a NaturalSlim, ¿no? Y entonces el doctor reportaba que tenía un nódulo que tenía 3 y medio centímetros, eso es grande, sí, eso es bien grande, ¿no? De hecho estaba preocupado de que fuera canceroso, ¿no? La señora viene y la veo mes y medio después, ya ha adelgazado, ya ha perdido como 4 tallas, ya me dice que le bajó la presión, que le bajó los triglicéridos, le bajó el colesterol, el médico le redujo los medicamentos, la señora es diabética y entonces ya le están pidiendo que tome una tercera parte de lo que tomaba anteriormente y me dice, mire, lo más curioso Don Frank es que me acabo de hacer el examen y mire el reporte, ¿no? Entonces el nódulo que era 3 y medio de centímetros ahora era un poquito menos de 1, así que era punto 9. O sea que los nódulos empezaron a reducirse. ¿Qué pasa? Lo que nosotros estamos acostumbrados dentro de NaturalSlim es que una persona empieza a adelgazar y los nódulos empiezan a desaparecerse, empiezan a reducirse. Es como si estuvieran inflamados y ya no están inflamados. Ahora, ¿por qué es eso? Pues eso es por lo siguiente, fíjense. A mi entender lo que causa problemas con un nódulo en la tiroides es que el cuerpo necesita cierta cantidad de movimiento. Ese movimiento tiene que ser óptimo. Óptimo es un movimiento que no es ni muy rápido ni muy lento. Por ejemplo, si el corazón va demasiado lento, pues hay mala circulación. Si hay mala circulación hay poco oxígeno. Si hay poco oxígeno hay mucha muerte celular y puede haber cáncer. Está comprobado que el cáncer siempre existe en ambientes bajos de oxígeno. Eso está comprobado. Hubo una persona que se ganó un premio Nobel que es el doctor Otto Warhol que se lo ganó por eso porque pudo demostrar que tomaba células normales, les quitaba el oxígeno y producía cáncer. Así que está comprobado que el cáncer solamente existe en ambientes bajos de oxígeno. Así que si un cuerpo tiene poco movimiento, poca circulación, le puede dar cáncer. Ahora, si el cuerpo tiene exceso de circulación demasiado rápido, pues entonces se va a reflejar en taquicardia y el corazón va demasiado rápido y se pierde el ritmo. Así que tan malo es tener mala circulación con poco movimiento como tener exceso de movimiento del corazón para tratar de dar una circulación más rápida. En la vida lo que es salud es el balance, balance. Lo que nosotros estamos tratando de lograr a través del libro El Poder del Metabolismo, a través del estilo de vida que se predica en Metabolismo TV es balance. Ni muy rápido, ni muy lento, ni muy frío, ni muy caliente, ni muy hinchado, ni demasiado delgado. O sea, balance. Entonces, ¿qué pasa? Los nódulos, a mi mejor entender, salen porque hay un desbalance. Por ejemplo, una persona tiene una deficiencia de yodo. El yodo es un mineral que está bien deficiente. Está más que nada en los alimentos que tienen que ver con el mar. Tiene una deficiencia de yodo y la tiroides se acelera para tratar de producir la hormona, pero no la puede producir sin yodo, por lo tanto produce nódulos. Una persona come demasiados carbohidratos, demasiado, mucho pan, mucha harina, eso crea tanta glucosa que crea tanta insulina que entonces la insulina choca con la producción de la tiroides y salen nódulos. Una persona tiene demasiado estrés nutricional porque no tiene vitaminas, no tiene minerales, el cuerpo no tiene cómo construir su hormona de la tiroides le salen nódulos. O sea, que los nódulos siempre salen, a mi mejor entender, cuando el cuerpo está falto de algo, con exceso de algo y fuera de balance. Así que si usted quiere ver un cuerpo romper los nódulos, lo único que tiene que hacer, aplique esto, va a ver automáticamente que si le toman una radiografía de los nódulos y se la toman dos meses después, usted va a ver que esos nódulos empiezan a reducirse. Esto lo hemos visto nosotros invariablemente y eso demuestra que la verdad siempre triunfa.